Música Que rollo chaviza como estan? Este es Heben y bienvenidos a este video Donde vamos a hablar sobre los logros Que al fin ya se filtraran Del nuevo mapa que va a salir De EXO ZOMBIES Claro que si chavos Esa vez la verdad es que muchas gracias a Isabel Montañez Porque me ayudó porque como yo no tengo 360 Yo no puedo comparar logros o bueno no se si En One se puede pero soy como que Medio mongol para hacer eso no entonces Muchas gracias a Isabel por haberme pasado Los logros y bueno ya vamos a hablar de los logros chavos La verdad es que estos logros estan muy sencillos De verdad muy sencillos No tienen imaginación pero bueno el primero Simplemente es pasar 10 rondas En el nuevo mapa osea de verdad Nada mas 10 rondas esta es tu Imaginación siguiente al logro Como les digo lograr 25 Rondas en este modo de juego otra vez Nuevamente que pedo con estos logros Les digo estan muy fáciles esta vez No se que onda No se si realmente Los hicieron tan fáciles porque el easter egg va a estar muy cabro El siguiente usa la estacion de curacion Para matar a 5 zombies En este mapa Si ustedes recuerdan hay una zona donde te desinfectas Cuando vienen los zombies infectados Y bueno lo que tenemos que hacer es que Prácticamente llevamos a 5 zombies Y nos curamos y pues obviamente Hasta en el mapa anterior En Outbreak también si hacías eso y los zombies estaban cerca Se morían entonces les digo Estan bastante fáciles El siguiente logro es un poco tedioso porque tenemos que matar a 100 zombies con trampas Las trampas obviamente sabemos que van a volver Como estaban en el mismo mapa anterior Solamente tenemos que matar a 100 zombies con las trampas En total un poco largo este logro Pero al final es un logro sencillo El siguiente logro tiene que ver con un modo de juego que va a hacer rescatar civiles Que nos dice rescata a un civil Y pues Osea wow Ya en serio Pero les digo Lo siguiente logro es rescata ahora a 4 civiles Que nos dan 40 puntos Bastante interesante Bastante premiado Siguiente logro tiene que ver con lo mismo Y esta vez en vez de 4 van a ser a 20 Obviamente por lo que entiendo acá Es que puede ser o 20 en la misma partida O que sean en total de todas las partidas que van haciendo Porque si te dan cuenta el logro tiene menos puntos Que el de rescatar a 4 El siguiente es matar a un goliath con un ataque melee Esto es básicamente un poco tedioso Porque tenemos que matar al goliath justo cuando ya se le vaya a acabar la vida Entonces eso puede tener ciertos problemas Pero al final es solo debilitarlo El ultimo Antes del easter egg Es matar a 50 zombies Con el magnetron Que es la nueva arma que va a salir Que es la que vimos que tira rayos así medios locochones Y por ultimo El del easter egg Se lo reservaron Lo guardaron No quisieron decirnos que es Es un logro secreto Nos dicen que hay que ver que onda Hasta que lo descubran Ya sabremos realmente que es lo que dice Pero La verdad es que esta un poco bien Ya hacía falta que se guardaran un poquito mas El logro del easter egg Para que no haya cierta ayuda Así 0-0 Pero bueno chavos Espero que les haya gustado el video Que ya saben cuales son los logros Muchas gracias nuevamente a Adly Por haberme pasado estas imágenes Que soy medio mongol Porque en WAN todavía no lo sé hacer Pero bueno chavos Espero que les haya gustado este video Compártanlo para que se enteren Recuerden que el martes es el desmadrito Y obviamente va a tener cobertura total en el canal Voy a hacer live stream Voy a hacer una masacre Para que puedan tener todo el contenido Lo mas rápido posible aquí en el canal Y obviamente todo va a estar en Twitch Así que voy a estar lastimado todo el día Subiendo videos Pero bueno Espero que les guste chavos Mientras tanto yo me despido Escriben hasta luego Bye Chau 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 ¡Suscríbete!